Otro de los grandes vehículos que tiene el grupo automotriz Ford en Costa Rica es el muy, muy famoso y casi que no hay que presentarlo, Ford Mustang. Mucho cuidado con lo siguiente que les voy a contar. Ford Mustang trae dos tipos de motorizaciones para que usted tenga acceso a un Ford Mustang. Según he visto, tenemos dos motorizaciones, cuatro cilindros y V8, pero no se vayan a equivocar. El cuatro cilindros camina de manera impresionante. Así que el hecho que tengan un cuatro cilindros no van a dejar de tener algo importante entre sus manos. Ojo, este vehículo en ExpoMovil está desde $48,900 dólares. Así que no hay disculpa para no tener un vehículo tan icónico como el Ford Mustang. Déjenme mostrarle primero el vehículo y dar los datos técnicos antes que nada. Estamos hablando, les voy a contar del cuatro cilindros. El motor cuatro cilindros es de 2,300 centímetros cúbicos y 310 caballos de fuerza es turbo. El V8 es de 5,000 centímetros cúbicos con 435 caballos. Podemos tener acceso a dos cajas, la automática y la manual. La manual es de 6 velocidades, que es en este caso el vehículo que están observando, y la automática de 10 velocidades con Select Shift. Y levas es de cambios o para cambios en el timón. La suspensión, uno de los cambios que tuvo la marca fue que la suspensión ya se volvió independiente en la parte trasera y el vehículo tiene un largo de 4,784 milímetros y un ancho de 1,916 milímetros. Y la dirección es electroasistida. Cuando les hablaba a ustedes de la suspensión trasera, por muchos, muchos años, la suspensión trasera de este vehículo era un eje rígido en la parte trasera. A los que hacían drifting, o sea, que se mantenían así, de lado, les encantaba, porque era un vehículo que les permitía hacer eso. Pero eso no era tan bueno para un vehículo que quería ir a abrir mercado en Europa, en el cual había una exigencia máxima de seguridad, y esto ya no es tan bueno en las curvas cuando vas en situación deportiva y trazando buenas curvas y divirtiéndote con el vehículo. Entonces lo que hizo Mustang fue hacer lo que hacen la mayoría de vehículos premium, independizan las ruedas traseras y eso genera un muchísimo mejor control. Frente del Mustang, muy Mustang. Perdón, este no es un desnivel que tiene la tapa, es porque la tenemos abierta para ahorita ver el motor. Primero que todo, una tapa enorme, como todo un buen deportivo, y sello de Mustang, un frente larguísimo, larguisísimo. Es una característica del carro, ¿verdad? Tenemos un frontal muy bonito. Es Mustang, cuando usted lo vea en la calle, usted ve un Mustang, punto. No tiene equivocación. Tenemos luces con tecnología LED, un difusor de entrada para cortar el viento muy, muy agudo, que lo hace ver bastante bien. En este caso tenemos la terminación en plástico negro con color, lo cual le da un contraste bastante espectacular. Acá tenemos unos aros de combinación de gris, perdón, negro humo, con color aluminio. Le queda bastante, bastante bien. Y tenemos la singular silueta que siempre encontramos en un Mustang. El retrovisor es algo pequeño, pero es que estamos hablando de un carro muy deportivo y quieren cortar bien el aire. El retrovisor le hace en combinación de plástico negro con la pintura de la misma carrocería del vehículo y una marca en la línea de las ventanas en negro. Mustang tiene dos características claras, en la cual no tenemos marco y unas caderas muy anchas. Eso es norma en este vehículo. Y la parte trasera es algo que jamás se nos va a confundir también, porque hace muchos años cambió su forma de tener. Esto entra acá de manera muy particular, dénse cuenta, y lo hace ver extremadamente lindo. Y lo cual tenemos una caída profunda, larguísima, en la parte trasera. Afecta un poquito la silla trasera, obviamente para la cabeza, porque el diseño es demasiado, demasiado estilizado. Y tenemos en piano negro en la parte trasera que tenemos acá. Digamos que el alerón lo compone en la misma tapa trasera, en la cual el viento entra y sale de manera que haga poco ver vórtice. Recuerde que el vórtice es lo que jala el carro hacia atrás y no le permite que avance muchísimo mejor. Aquí tenemos integrada, curiosamente, la cámara de reversa. No aquí en la parte de abajo, sino aquí arriba. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una cámara de reversa debemos tener de referencia alguna porción del vehículo. En este caso es esta línea del bumper trasero. Vamos a empezar por la parte de atrás. Ah, lo otro que se me olvidaba. Dos muflas escapes que son activos y tenemos la luz de reversa en el área central. Eso cuando funciona se ve demasiado bonito. Algo que extraño es que no tengo de dónde cerrar ahorita la puerta. Entonces me toca ponerle en la bonita pintura a la mano y lo voy a engrasar. Pero en fin, la boca de entrada del vehículo es un poco estrecha, pero hacia los lados es bastante profunda. ¿Verdad? Entonces eso me amplía la capacidad del vehículo del baúl en litros, pero la boca no es muy grandota, ¿verdad? Ni a lo largo ni a lo ancho, pero adentro ya se ve otra cosa. Algo que agradezco enormemente, como ustedes lo saben, es que tenemos rueda de repuesto. Temporal, pero la tenemos. Y en diseño relativamente bonito y eso me parece supremamente bien. Lo que les digo, ahora la voy a cerrar y me va a tocar ponerle la mano y tratar de no ensuciarlo. Y mucho más que esté es de exhibición. Vamos a la puerta del conductor para que lo conozcamos un poquito más. Para los que se preguntan qué es esto, es un retrovisor pequeñito, panorámico, como para ampliar la visual hacia los laterales que tenemos del vehículo. Acá tenemos la parte de la puerta, una puerta pesada, grande, pues obvio, estamos hablando de un coupé, en la cual tenemos una combinación de tela y costuras blancas de alto contraste con acabado de aluminio satinado, muy bonito. Es claro que tenemos dos vilos eléctricos, estos de atrás son fijos, y retrovisores eléctricos. La puerta es larga, pero tiene que ser así. Vamos a invitar a Andrés para que... Ah, bueno, perdón, antes de que se me vayan para el otro lado, acá tenemos las luces en el sistema automático, como debe ser claro, y este botón de acá es para abrir el baúl de un solo toque. Vamos a invitar a Andrés para que nos cambie de lado y poder mostrar un poquito más de este vehículo. Recuerden, esto es un poco rápido porque definitivamente no gozamos de mucho, mucho tiempo porque estamos en plena exhibición, después haremos un video más largo. ¿Qué tenemos como de manera particular del vehículo? Número uno, en este caso tenemos negro y unas molduras interiores, no estoy claro que sean de carbono, parece que sí y se ve bastante bonito. No lo voy a encender porque si lo enciendo voy a tratar de dejarlo al final porque esto suena demasiado bien y la gente se me va a venir encima y ahí sí que menos me van a dar a filmar este video para ustedes. Vamos a mirar, primero que todo, dos relojes a los lados de forma de tubo, claro, tradicionales de relojes y al lado izquierdo tenemos los comandos de luces automáticas accesibles, están en posición. La posición de manejo de las sillas es muy cómoda, está en este caso de tela. En este vehículo de cuatro cilindros, el que tenemos aquí en Ford, no tenemos sillas eléctricas, tenemos sillas con regulación manual, pero no deja de ser cómodo y la tela está bastante bonita porque además tiene un impreso que dice Mustang en todo el centro. Tenemos los difusores de aire acondicionado centrales y aquí en la parte superior el de conductor y el pasajero. En la edición de 50 años había una particularidad, esto aquí abría, esto es una guanterita que se metía aquí el catálogo. En esta edición viene cerrada y el catálogo se mete en la guantera normal que tenemos y se mete acá, acá tenemos una guantera de muy buena posición que se puede cerrar con llave. Tenemos botones muy simples, rápidos, en la cual manejamos el radio, manejamos la parte de telefonía Bluetooth, porque eso sí lo tenemos, botones rápidos para emisora, tenemos una zona de aire acondicionado. Aquí sería muy tonto cuatro zonas porque si vienes cuatro pasajeros, pero la cabina es pequeña, entonces va a refrigerar bastante, bastante bien. Como les dije, botón rápido para volumen y para sintonizar las emisoras o si digitalmente lo podemos hacer con estos botones de acá. El encendido lo tenemos con este botón que ustedes están viendo parpadear en verde, que es para encender el vehículo sin la llave, un conector USB y un conector 12 voltios que tenemos en este costado. Ojo con algo, el sistema es sync para la sincronización del teléfono, la música y todo eso y en este caso tenemos una caja manual que me encanta. Les voy a decir algo, es de las cajas manuales que me gustan porque es súper precisa. O sea, se siente cuando entra el cambio de manera muy simple, no va a tener dificultad alguna hacer un cambio porque es como bien puesta, bien regulada. Sigue manteniendo el freno de mano, a mucha gente le gusta por la cuestión de la deportividad y pasarla bien con el vehículo, entonces me imagino que por eso lo mantuvieron con dos posavasos que tenemos en este sector. Una bodeguita que pensé que era más pequeña pero no lo es, con un conector de 12 voltios y tarjeta SD y con una especie de cenicero con encendedor, curioso que todavía traiga encendedor. Me imagino que es para poner acá, lo quitan por la ExpoMóvil pero nada más. La altura del techo es bastante buena, yo lo tengo un poquito alto porque me gusta que esté un poquito alto aunque no lo esté conduciendo. El timón es un poquito grande pero muy completo, eso sí, tenemos todas las teclas que ocupamos, que necesitamos para el control del vehículo tanto en telefonía, sonido como en control de crucero y todo esto. Es un vehículo que realmente es completo y muy buen precio para lo que el carro trae, que es un carro muy bien equipado con este tipo de accesorios. Cuatro sillas que están realmente marcadas atrás como la están viendo. Estas sillas, el espaldar, como se dan cuenta, tiene el apoyo lateral y es de cuatro pasajeros este vehículo. El único conveniente que van a tener de pronto es con el techo, nada más. Eso es de pronto lo único que vamos a encontrar y de resto, muy bien. Quiero mostrarles el motor porque por esta área yo creo que ya habíamos acabado. Si desean averiguar un vehículo de mayor especificación, pues obviamente acérquense al concesionario de Ford y ellos le van a ilustrar de cómo lo van a manejar. La palanquita es amarilla, está a este costado de acá. En este caso la tenemos para ponerla aquí. Ahí tiene la flechita. Y este es el motor EcoBoost de cuatro cilindros. Es un bloque pequeño y se ve bastante bien, pero el rendimiento por lo que he visto es bastante interesante. Me gusta bastante por el rendimiento y además porque vas a economizar combustible si es que también eso hace parte de tu prioridad. Vamos a poner la cosita acá. Vamos a dejarlo medio abierto porque a la gente le gusta ver definitivamente este vehículo. Y vamos a acabar este video. Saludos a todos. Espero que les haya gustado este video de este Mustang. Si lo quieren ver en persona, aquí los están esperando para atenderlo supremamente bien. Solamente buscan un asesor y les va a encender el carro, les va a ayudar con el tema y les van a ayudar con la parte de financiamiento. Si quieren avalúo, acá mismo se lo van a hacer. Recuerden, YouTube, recuerden la manito arriba, suscríbase con nosotros y si quieren la campanita, nos hace clic en la campanita y cada que salga un video les va a llegar el reporte. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro stand y con otro vehículo. Gracias.